Vídeo rápido con dos noticias de mercado de fichajes del Fútbol Club Barcelona. Empezamos por la primera. Este último martes desde Italia informaron que la directiva de la Juventus no había llegado a un acuerdo económico con los representantes de Memphis Depay, por lo que la negociación estaba prácticamente caída. Sin embargo, en las últimas horas la cúpula del club italiano se volvió a reunir y el entrenador, Massimiliano Allegri, tomó la palabra para pedir que hicieran un esfuerzo para contratar al neerlandés. El técnico italiano no dudó ni un segundo y manifestó la necesidad de incorporar a un jugador que pueda ocupar el rol de segundo delantero y acompaña a Dusan Blaovic en la parte ofensiva, algo que indudablemente no iba a poder encontrar en Arkadius Milik del Marsella, el otro candidato para fichar por el equipo bienconero. De esta manera, según lo informó Sport, la beca señora volverá a ponerse en contacto con el entorno del delantero y realizará una nueva propuesta salarial para quedarse con los servicios de Memphis Depay, de una vez por todas. El fútbol club Barcelona, por su parte, espera que el internacional con Países Bajos pueda llegar a un acuerdo definitivo con la Juve y así liberar un poco de masa salarial para poder inscribir al Yuskundé, el único de los refuerzos que por ahora sigue fuera de equipo. Por tanto, puede haber nueva oferta de la Juventus, pero está tensando mucho la cuerda de Pay, que tiene también la opción del Manchester United. Vamos ahora con la segunda noticia y vamos a hablar concretamente del plan A y el plan B que tiene el Barcelona en el mercado de fichajes para la posición del lateral izquierdo. El fútbol club Barcelona quiere hacerse con los servicios de un lateral izquierdo cuanto antes para terminar de reforzar su plantilla y contar con un recambio para Jordi Alba. Sin embargo, las demoras a causa del desajuste con respecto al fair play financiero harían peligrar la operación para fichar a Marcos Alonso, lo que ha llevado a la directiva a evaluar alternativas en el mercado. El plan B al jugador del Chelsea sería Javi Galán, pero su club actual, el Celta de Vigo, no está por la labor de desprenderse de él fácilmente en el tramo final del mercado de verano. Por ello, en un principio ha dejado claro que el zaguero tiene una cláusula de rescisión con un importe que alcanza los 18 millones de euros, duplicando el coste que tendría Marcos Alonso. Sin embargo, de acuerdo con la información dada a conocer por el diario Sport, estarían dispuestos a pagar hasta los 13 millones un monto que sigue estando por encima del que tendría el madrileño. Javi Galán tiene un contrato con el Celta que estará vigente hasta junio de 2026 y se ha convertido en una pieza indispensable para el proyecto que encabeza Eduardo Coudet. La oferta por parte de la entidad catalana no superaría los 9 millones de euros, un costo similar al que tendría Marcos Alonso, por lo que la distancia entre los montos terminaría por descartar la operación. Además, restan muy pocos días para que el mercado de fijaje llegue a su fin, por lo que una operación de esta naturaleza dejaría sin margen a un Celta que ya tendría su plantilla prácticamente definida. De esta manera, el Barça deberá intensificar los esfuerzos para hacerse con Marcos Alonso, quien también tiene el visto bueno de Xavi, con quien el Chelsea se ha mostrado más dispuesto a negociar. El madrileño no sería imprescindible para el esquema de Thomas Tuchel, toda vez que los londinenses ya han contratado a Marco Curella para cumplir con sus funciones en el carril izquierdo. Por tanto, un coste más alto para el traspaso de Galán que el de Marcos Alonso.